¡Suscríbete al canal! Así que vamos a echarle un vistazo y empezamos pues por el mismo, ¿vale? Campeonato de viajeros de élite. Empieza como muchos sospechábamos el día 30. Es un sábado, gracias, que coincide con el evento de encuentros por dos. Porque ya sabéis que cada día del evento de élite hay que hacer el gasto de un recurso. Os explicaré un poco al final del vídeo para la gente que sea novata en el juego o que no entienda todavía muy bien el evento, os daré unos tips también, unos consejos. Pero en principio solo os voy a decir que cada día hay que gastar un tipo de recurso y pues coincide que el día 30, que es sábado de encuentros por dos, pues coincide con el día de gasto de estamina. Entonces, perfecto, porque por lo menos ya que vas a hacer un gran gasto de estamina, pues que te compense. Porque te va a dar el doble de materiales o prendas o lo que hagas en los encuentros. Y finaliza el día 4. El orden de gasto de recursos es el mismo que el élite anterior. Es decir, primer día estamina, segundo diamantes, tercero en este caso es darle regalos a los acompañantes para poder subir voluntad con ellos. El cuarto día, gasto de tickets dorados de Jerry. Y el quinto día, gasto total. Y pues aquí sí que no lo han aclarado, pero vamos a pensar que es como en el evento anterior, que es gasto total de todos los recursos mencionados anteriormente, más contribución. El conjunto pues es este que estáis viendo aquí. Es el mismo que vemos en la pantalla de carga del juego. Por lo tanto, si abrís el juego, pues en esa pantalla de carga veis que el conjunto está como en llamas. Y es que es un conjunto que, bueno, el vestido es muy sencillito como lo estáis viendo ahí. De hecho, esa parte de abajo que veis como quemada, pues el vestido no la tiene. Lo que pasa es que tiene un efecto, tiene una animación en la que si os fijáis, y ahí de fondo se ve un poco, intentad quitar las letras de la imagen, ahí de fondo estáis viendo unas alas, ¿verdad? Pues es que es un fénix. Entonces, yo lo que no sé es si el fénix es parte de la animación del vestido, como por ejemplo fue el dragón de Suspiro del Abismo, o como fue el pececito de uno de los conjuntos de élite, o si el fénix es objeto aparte como fue el caballo del último conjunto de élite. Me da que pensar que el fénix es adorno, como fue el caballo. Entonces, ese fénix que estáis viendo ahí en la imagen da como unas vueltas alrededor de la muñequita y luego aparece por detrás, despliega sus alas tal y como estáis viendo ahí en la imagen, y entonces es cuando produce ese efecto de fuego e incendia toda la muñeca y por lo tanto pues el vestido, ¿vale? Es una animación preciosa porque el vestido en sí, ya veis que no es la gran cosa, es un vestido bastante sencillito, muy parecido a otros que hemos tenido en el juego, pero lo espectacular sin duda es la animación. No sé si la animación viene con el fénix o viene con el vestido, ya lo descubriremos, pero bueno, etiquetas son totalmente nuevas, no hay ningún conjunto con estas etiquetas en el juego y es más, me aventuro a decir que Time Princess es tan hijoputa que nos las va a poner esa semana en la feria. Es que lo estoy viendo porque siempre hace esas cosas, así que esperaos esas etiquetas en feria, vamos. Bueno, lo dicho, al final del vídeo os daré unos consejitos para este evento. Decidme abajo en los comentarios si os gusta, si no os gusta, si vais a intentar conseguirlo o no, o vais a pasar o simplemente vais a jugar para conseguir medallones para otro conjunto, que yo os leo siempre en comentarios. Pasamos al siguiente evento y aquí tenemos conjuntos del Atelier del Tiempo, ya sabéis que ahí es donde ponen conjuntos antiguos de pago, y en este caso tenemos Casa de la Luna Llena, que es un antiguo potenciador, y Enfoque del Mundo, que es un antiguo calendario, de los calendarios esos que todos extrañamos. También tendremos otro potenciador, que es Fantasía de Verano, y Alicia en el Espejo, que también es uno de los antiguos calendarios. Pasamos al siguiente evento y aquí tenemos Fiesta de Carnaval, que dicho de otra forma, pues es el evento de Cajas Misteriosas. Hemos tenido recientemente uno donde había un conjunto con un violín, pues sería el mismo tipo de evento. Es donde tenemos cuatro apartados y cada X día se va desbloqueando uno de esos apartados. Y recordaros que como máximo se pueden conseguir gratis, porque el juego te las da o haciendo misiones o estas cositas, 350 monedas. Las demás hay que conseguirlas comprando, o bien paquetes con diamantes o bien paquetes con dinero real. Recuerdo que es totalmente imposible conseguir el conjunto entero sin pagar. Solo con diamantes es imposible. Gastando todos los paquetes de diamantes, pues sí que puedes conseguir garantizado abrir todas las cajas de la última sección, que cuestan 100 monedas cada una, y pues probablemente te dé para alguna más de otra sección. Entonces a lo mejor pues unas... cerca de las seis prendas podrás conseguir. Pero ya digo que el conjunto entero es imposible si no le metes dinero. Como podéis ver, nos dan por un lado el conjunto, que se llama introducción a los bollitos, y por otro lado el fondo. Ese fondo verde así como de bosque, de bambú que estáis viendo, pues también estaría en el evento. Me imagino que completando el conjunto completo, o probablemente lo metan en la última caja esta, la especial, que tienes que abrir una vez que has abierto todas las cajas de las otras secciones. Obviamente me imagino que también los pandas estarán en esa caja especial. Y veis que hay una pose, ese circulito que estáis viendo ahí es la pose. La pose, pues me imagino que se conseguirá, no sé si completando el conjunto, o con los pandas, tendría sentido que fuese con los pandas, no lo sé. Los pandas como veis son bastantes, son tres que están al pie del tronco de bambú, luego hay uno que está subido al tronco, y luego hay otro que está ahí enfadado, que está de espaldas. Muy gracioso él. Pero bueno, la verdad es que el vestido es una pasada. Además, fijaros que la fecha coincide con el evento de Elite. De hecho, este evento empieza el día de gasto de diamantes en Elite. Y lo que podéis hacer es comprar todas las cajas de este evento. Si os gusta, pues por lo menos el vestido. Porque ya digo, las cajas de este evento no son como otros eventos, como por ejemplo el que tenemos ahora de Aventura de Jerry, que cada día te ponen cajitas para comprar con diamantes, sino que aquí te las ponen todas juntas el primer día. Entonces te las puedes comprar todas ya el primer día, creo recordar, corregidme si me equivoco, pero creo recordar que sí que te las puedes comprar todas juntas. Entonces, pues mira, aprovechas el día de gasto de diamantes en Elite, y ya las tienes. Etiquetas, pues mirad, solamente hay una cosa en el juego que tenga las etiquetas de este conjunto, que es una hadita que había en un evento de estos de carrito, de los fuegos artificiales de la hermandad. Pues esa lamparita es lo único que hay con esas etiquetas en el juego, así que pues bueno, son etiquetas también bastante especiales. Decidme también abajo en los comentarios si os gusta este conjunto, si vais a intentar conseguir algo de él, porque la verdad es que es precioso. Y pasamos al siguiente, y aquí tenemos moda en oferta. Bueno, en oferta, jaja, porque de oferta nada, que en este caso, pues podremos conseguir al final, después de haber comprado los otros seis ítems, este avatar. Bueno, el retrato avatar, yo espero que se pueda comprar con diamantes, como en otras ocasiones, o que lo pongan muy barato, porque es que si lo ponen como los conejos, que gustaban 10 euros, madre mía, me imagino que este evento lo aprovecharán para poner ahí también para conseguir alguna moneda extra para el evento de las cajas. Tendría sentido. Entonces probablemente se puedan comprar algunas con diamantes, otras con dinero, y al comprar todo, pues el avatar, finalmente. Luego tenemos evento de viaje de los deseos, pero fijaros que este ya empieza el día 11, entonces no coincide ya con el evento de élite. Y tenemos dos conjuntos. Por un lado, un conjunto nuevo, que es el paraíso del panda, y por otro lado, un conjunto repetido, que creo que es ya la segunda vez que lo ponen, esta sería la tercera, que se llama líneas paralelas y entrecruzadas. En cuanto al conjunto nuevo, pues también tiene detalles de panda, como podéis ver, podemos ver ahí en la horquilla del pelo, que tiene un pandita, creo que los pendientes y el adorno que tiene en la cara también son un pandita, en los guantes también lleva la carita de un panda, y está tomando un bubble tea, que también tiene pues un pandita. Las etiquetas de este conjunto son exactamente las mismas que la que tuvimos en otro conjunto, que también coincidió en este caso con el evento de élite anterior, bueno, uno de los anteriores, no recuerdo cuál fue, que fue el famoso conejo, la cabeza de conejo, pues ese conjunto del conejo tiene las mismas etiquetas que este. Bueno, seguimos. Por otro lado, vamos a tener también otro evento de moda en oferta, pero este ya es más adelante, empieza el día 14, y en este caso podremos conseguir este adorno, que es un panda, como podéis ver ahí, un panda con su bambú, y además fijaros que trae dos poses, una de ellas estás como mirándole a la carita, y el otro estás como dándole un abrazo amoroso al panda. Igual, en este caso, como coincide con el evento de deseos, a mí me da que pensar que podremos comprar a lo mejor velitas, no lo sé, para el evento de deseos, con diamantes o con dinero, y luego, pues al comprar los seis ítems, ya desbloquear la compra del panda. El panda a mí me da que lo van a poner igual de caro que los conejos. Los conejos costaban 10 euros, así que esperaos que el panda también sea así de caro. Así no os decepcionáis, que luego es más barato, oye, pues mira, fenomenal, fiesta y todos felices, pero yo ya me espero que cueste los 10 euros, porque es time princess, y le encanta poner las cosas súper caras. Bueno, respecto a los eventos nada más, entonces voy a aprovechar ahora para daros unos consejitos muy rápidos acerca del evento de élite, sobre todo para la gente que todavía no acabe de entender este evento, o que cree que es imposible conseguir nada en este evento, o que todavía no se haya enterado muy bien cómo va. Mirad, al evento de élite yo os aconsejo que lleguéis con un poco de ahorro. No te metas en un evento de élite sin haber ahorrado estamina, diamantes, sobre todo estamina, tickets y materiales. Eso es lo que más fácil me parece de ahorrar, porque los diamantes, pues ya está claro que con tanto evento es muy complicado ahorrar diamantes. Pero bueno, te puedes organizar unas semanitas o unos mesecitos antes del evento, y tratar de hacer un gasto moderado de diamantes, para así poder llegar con un poquito de diamantes al evento de élite. El primer día es el gasto de estamina. Yo os aconsejo llegar a élite con al menos entre 25.000-30.000 de estamina. Con eso ya puedes hacer algo. También es verdad que depende de en qué grupo te toque, porque si te toque en un grupo donde hay pura ballena asiática o rusa, estás perdido. Recordad lo que os conté en el vídeo este de los chismes, que una ballena asiática se quejó, porque Time Princess no le dejaba almacenar más de 999.999 de estamina, que eso ya es para flipar. Es mucha estamina, pues se quejaba porque no podía almacenar más de esa cantidad, y Time Princess hizo una mini actualización, y ahora puede ahorrar 999.000.000 de estamina. Es una burrada, pero me creo que esta gente que le mete auténticas millonadas al juego, sea capaz de almacenar eso. Entonces, si te toca en un grupo con gente así, es imposible conseguir algo de los primeros puestos. Pero te puedes clasificar en unos puestos intermedios. Lo más importante del evento, ya lo comenté en otro vídeo, es que tú te fijes el primer día en tus objetivos, pues mira, quiero conseguir el vestido. ¿Cuántos medallones necesito? 12. Vale, pues en qué rango tengo que quedar para poder conseguir esos 12 medallones. Siempre poniéndote en el peor de los casos, es decir, tira por lo bajo, calcula por lo bajo, porque así, si luego consigues más medallones, pues perfecto, te sobra para comprarte otras cosas. Pero en principio calcula por lo bajo, en el peor de los casos. Lo he dicho, el primer día, ¿en qué podéis gastar la estamina? Bueno, estará fenomenal si podéis gastarla en hacer prendas que tengáis pendientes, de libros, de conjuntos especiales. Claro, la gente que, como yo, no tengáis en qué gastar la estamina, pues bueno, puede ser un poco previsor, y unos, semanas o meses antes, decir, bueno, pues no voy a completar los libros al 100%, o no voy a hacer los conjuntos especiales. Yo, por ejemplo, tengo el conjunto del libro derivado de Viera, que nos dieron sin hacer, pues porque he dicho, voy a hacerlo durante élite. En caso de que no tengáis en nada, nada que gastar la estamina, para confeccionar, me refiero, pues lo que podéis hacer es gastarla en hacer encuentros para conseguir materiales, porque os van a venir bien para el día de gasto de material. Pasamos a los diamantes. Bueno, los diamantes, para poder conseguir el millón de puntos, que por cierto, con la estamina no lo he dicho, hay que tener 50k de estamina para conseguir el millón de puntos. En el caso de los diamantes, son 100k de diamantes. Es mucho, yo lo sé. Y os digo una cosa, yo he llegado a algún élite con esa cantidad, pero no los gastéis. Creo que uno de los peores días de gasto es el de diamantes. Para mí no compensa. Es mucho gasto de diamante que tienes que hacer para pocos puntos que te dan. 100k de diamantes son muchos diamantes y realmente te los puedes gastar en otra cosa que te compense más. Ahora, a la hora de hacer gasto de diamantes, os aconsejo que lo hagáis con cabeza como todo, pero ¿en qué podéis hacer gasto de diamantes? Bueno, pues en las plantillas. Creo que es una de las cosas que más compensa. Comprar plantillas que tengáis pendientes en la tienda de Parven. Comprar, por ejemplo, tiradas de la feria, porque eso también te viene bien para conseguir los conjuntos de la feria. Puedes comprar también fuentes de hermandad, en el caso de que estés confeccionando los conjuntos de la hermandad, porque te dan monedas de tiempo extra. Puedes, en caso de que lo necesites, comprarte camitas de gato, comprarte también estampados, en caso de que te gusten. Y luego ya, pues depende un poco de cada uno, ¿no? A la hora de desbloquear, por ejemplo, nuevas ranuras en el álbum, o nuevas ranuras para guardar ideas, o las poses de los acompañantes, yo personalmente, a mí eso me parece tirar los diamantes, pero bueno, si a alguien le gusta o le interesa, pues los podéis gastar ahí también. Pero sin duda, también una de las cosas que más compensa para gastar diamantes, son los eventos que haya en ese momento. En este caso, ya os he dicho, tenemos el de las cajas misteriosas, así que podéis gastar vuestros diamantes ahí. Pero lo he dicho con cabeza, yo por ejemplo, por ponernos un ejemplo, ¿vale? Llegué a uno de los anteriores élites con 100k, y yo me gasté como mucho 20.000 diamantes. No me gasté más. Ese día no clasifiqué bien, pero lo tuve en cuenta. Pero es que dije, no me compensa gastarme los diamantes aquí, porque luego vienen los eventos, y no voy a tener diamantes para los eventos, y me va a doler más. Entonces, pues eso. Yo lo que intento es, llegar a la recompensa de élite, donde te dan los diamantes, porque de esa forma, consigues gastar pocos diamantes, y acabas élite incluso con más diamantes, de los que tenías al principio. De verdad, creedme que funciona. En algún evento de élite también, de los más anteriores, empecé, pues a lo mejor con 70.000 diamantes, y acabé con cerca de 90.000 diamantes. ¿Cómo es eso posible? Pues porque no gasté casi diamantes en élite. Entonces los conseguí. Al contrario, gané diamantes de las recompensas. El tercer día, voluntad de acompañantes. Bueno, aquí tengo que deciros que, es cuestión de darle muchos regalos a los acompañantes. Lo que podéis aprovechar es, poner en primer lugar, y esto lo podéis hacer desde ya, para que no os pille, con apuro ese día, desde ya, poner en primer lugar, los marcáis como favoritos, a los acompañantes que estéis subiendo a nivel 10, porque ahí también os van a dar diamantes. Mirad, podéis ganar diamantes subiendo acompañantes, y si no, poner en primer lugar, si ya tenéis todos los acompañantes al nivel 10, pues poner en primer lugar, aquellos que estén cerca del cambio de nivel, porque así conseguís fragmentos, para, oye, en un futuro, pues despertar sus reliquias. No despertéis las reliquias a lo loco tampoco, ¿vale? Yo las despierto solo, según van saliendo en la flor o en la feria, porque si no, haces mucho gasto de pociones, pensad que hay que subir a los acompañantes a nivel 50, para poder despertarlos, y es mucho gasto de pociones, y a lo mejor luego esa reliquia, no te aparece nunca en la flor o en la feria, entonces despertad solo sobre la marcha. También os aconsejo, y esto no lo he dicho, el día de gasto de diamantes, ahí en Parven paquetes. Uno de los paquetes que os puede interesar, es el que trae pociones de reliquia, que es bastante caro, pero bueno, ya que vas a gastar diamantes, pues oye, te los gastas en eso, y también hay uno, que es de cajitas, para aumentar las interacciones con los personajes, eso también os interesa. Si habéis comprado potenciadores, en temporadas pasadas, con los potenciadores, se aumenta el número de interacciones con los acompañantes, entonces puede ser que tengáis ahí acompañantes, con interacciones acumuladas, pero en caso de que no seáis jugador, que le mete dinero al juego y tal, pues lo que os interesa es, conseguir interacciones extra, comprando esa cajita, en la tienda de Parven, así que hacedme caso, porque creo que os va a venir muy bien, porque si no, vais a daros cuenta, que no vais a poder darle regalos extra a los acompañantes, porque no tenéis estas cajitas. Ya para el día de gasto de tickets, pues bueno, aquí hay que llegar a élite con tickets ahorrados, yo sé que cuesta mucho al principio, a mí también me ha costado, pero una vez que te acostumbras a no tirar ningún ticket de un élite a otro, y llegas a élite con mil tickets, mil quinientos tickets, o dos mil tickets, los tiras todos juntos, todo lo que no conseguiste en ese tiempo, lo consigues todo junto, y encima puedes aprovechar para hacer tiradas en libros, donde necesites también fragmentos de reliquia, de esos acompañantes, encima lo que te da repetido, luego te va a servir, porque se lo vas a dar a Lovecraft para los intercambios, o lo vas a reciclar, y además, como mínimo vas a abrir un cofre, puede que llegues a abrir dos, y con ese cofre, yo lo que os aconsejo es que miréis qué conjunto es, para ver si lo podéis completar, porque también conseguiréis nueces, y con esas nueces podéis comprar directamente la prenda que os falte de ese conjunto, y así completarlo, o incluso con las nueces comprarte alguna prenda que tú necesites por etiquetas, o que tú te guste, como veis, élite está todo relacionado, un gasto con otro, y se trata de que el gasto que tú hagas, compense, yo no niego que hay que hacer gasto de recursos, pero por lo menos que tú sientas que te está compensando, y que le estás sacando el máximo partido, y yo creo que esta estrategia que os estoy contando, es la mejor, el último día ya es el de gasto total, para cerrar, no hagáis gasto a lo loco, o sea, esta gente que dice, yo tengo 25k de estamina, ala venga, el primer día, ahí van los 25k se a tomar por culo, no, haz un gasto con cabeza, repito, tenéis que mirar en qué rango tenéis que quedar, para que os compense, para ganar los medallones que necesitáis, que tienes posibilidad de quedar en los primeros puestos, mira, perfecto, pero si tú ves que te ha tocado con una ballena de estas, que digo yo, que le mete mucha pasta al juego, o ves que es imposible, pues no, vale, también os aconsejo que esperéis, medio día por lo menos, y que hagáis el gasto a última hora, porque es que puede parecer que a lo mejor a primera hora de la mañana, no está tu grupo muy movidito, y de repente, placa, te viene una ballena a media tarde, o cerca de la noche, o en la madrugada, y te jode viva, entonces, habrás hecho un gasto de recursos, que no te haya compensado, por eso, siempre vigilar mucho a los rivales, intentar guardar el puesto, que te has fijado como objetivo, y con eso vais a ver que podéis conseguir muchos medallones, el conjunto entero, pues probablemente no, pero, ya digo, depende del grupo en el que te toque, pero, sí que al menos vas a poder conseguir las prendas, que tú quieras, vestido, adorno, peluca, y estas cosas, cualquier duda que tengáis, podéis dejar abajo un comentario, esto va sobre todo para la gente, que nunca se haya enfrentado a élite, que este sea su primer élite, o que no haya entendido de todo bien el evento, y que le queden dudas, dejad un comentario, yo abajo os leo, y trato de responderos, y os deseo mucha suerte a todos, que os toquen un grupo relajadito, que no os agobie mucho, y recordad también, que el día, no sé qué día es, pero el jueves, empieza el evento de fantasía prometida, que no termina hasta el domingo, por lo tanto, va a coincidir dos días, con el evento de élite, yo lo que os aconsejo, es que intentéis hacer las misiones, de ese evento, en los primeros días, jueves, viernes, para que luego, ya sábado y domingo, estéis descansados, y podáis dedicaros 100% a élite, porque si no, yo creo que os vais a agobiar, porque es demasiado evento junto, eventos que te requieren mucho tiempo, mucha atención, y yo por lo menos, voy a intentar sacarme las misiones de la fantasía, antes de que empiece élite, ahora sí que sí, por mi parte nada más, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho todavía, y yo me despido, hasta el próximo vídeo.